¡Suscríbete al canal! En las escalinatas del Ángel de la Independencia, un hombre en situación de calle falleció. Aunque no se ha determinado el origen de su deceso, de primera instancia se habla de que fue por congestión alcohólica. El hombre de aproximadamente 45 años de edad quedó bajo uno de los bustos que da la calle de Río Tíber, donde llegaron los cuerpos de socorro para auxiliarlo, pero desafortunadamente ya había fallecido. Una parte del Ángel fue acordonado hasta que llegaron los peritos, quienes sorpresivamente arribaron en tiempo récord, es decir, en 10 minutos, cuando se tardan comúnmente hasta 10 horas. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano Enrique Hernández. Bueno, el Piojo Herrera, el entrenador de la América, no gana, pero ¿qué tal? Ayer en el periférico atropelló a unas personas. Veamos la nota. No cabe duda que el Piojo Herrera, director técnico de la América, es un buen padre, ya que los deseos de su hija los hizo realidad atropellando en periférico a un motociclista. Y es que hay que recordar que en febrero del presente año, la Piojita en un video declaró. O sea, siempre he dicho que si algún día atropelló a alguien, va a ser un motociclista. Porque, güey, aparecen de la nada, salen de la nada, están no como coche, como en medio del carril. ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen eso? Ahora Miguel Herrera se vio implicado en un percance vial, donde aventó a un motociclista. Servicios médicos y del seguro llegaron al lugar, donde no se reportó grave al piloto del caballo de hierro. Es un accidente, la culpa no importa, no puedo decir que yo, que él, pero es una accidente que no pasa nada, porque aquí estoy, no lo dejaste solo en ningún momento. En ningún momento, no haría nada de su hijo. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Es muy independiente, libertad, libre, por supuesto. ¿Una buena opción? Sí, es una buena opción ella, la independiente. Pues no está adentro, pero se me hace que trae muy buenas ideas y me parece que hay que darle una oportunidad, muy adelante. Independiente, muy aventada la señora, con mucho valor. Hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad a la señora, sí. Los partidos ya no deben gobernar, porque los políticos siempre mienten. Confía en esta candidata sin partido, no te voy a fallar. Estas son acciones que generan cambios. Hace unos días, allá en el municipio de Chimalhuacán, unos perros pitbull literalmente devoraron a un niño cuando saltó a su casa para recoger las llaves. Veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández en torno a estos animales. Dos perros pitbull atacaron y provocaron la muerte de un niño de 7 años cuando se tuvo que brincar la barda de su casa, porque su madre olvidó las llaves. El niño Julio César había acompañado a su madre al mercado, pero al regresar la mujer vio que no traía las llaves para abrir. Se le hizo fácil pedirle al niño que brincara la barda para abrir la puerta por dentro, pero los canes al ver que alguien brincaba la barda lo atacaron de inmediato, pese a los gritos de desesperación de Julio César. Al escuchar los gritos del niño al ataque a las pitbull, los vecinos tiraron a golpes la puerta para rescatarlo, pero cuando entraron Julio César ya estaba desmayado en el suelo y con múltiples mordidas. Sin embargo, el niño murió a consecuencia de las heridas y los médicos notificaron al Ministerio Público de Chimalhuacán este hecho. Los dos perros pitbull fueron llevados al antirrábico para su observación. Venía bastante grave, los compañeros lo estabilizan, pero por el tipo de lesión se tuvo que pasar al primer hospital y darle la atención especializada. Que si no refiere que la agresión fue producida por los mismos animales de ellos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Los narcomensajes no son comunes en la Ciudad de México, pero bueno, ayer amaneció un cadáver con una cartulina donde le advirtían a un jefe policíaco lo siguiente. El cadáver de una persona del sexo masculino de 30 años de edad aproximadamente fue localizado en la delegación Tlalpan con un mensaje que a la letra dice Así vas a quedar tú y tu gente si te sigues metiendo con nosotros, comandante Edgar Bautista Hades. Policías que llegaron al lugar en la colonia San Miguel de dicha jurisdicción dijeron que vecinos no escucharon ni vieron quién pudo haber abandonado el cadáver y la advertencia. Los narcomensajes se dan todos los días en estados como Michoacán, Guerrero y los estados del norte. En la Ciudad de México no son comunes y menos cuando van dirigidos a un alto mando policíaco. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Enrique Díaz. Katia Vega, una modelo de fajas, publicó en sus redes sociales un par de fotografías donde posen lencería sobre un piano ubicado en la capilla de la Emperatriz Salón de Palacio Nacional. La mujer aparece con al menos dos atuendos en el recinto del siglo XVIII, el cual se ha utilizado como sala de conciertos. Luego de la difusión de las fotografías, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunció sobre el asunto. La Dirección General de Conservaduría del Palacio Nacional lamentó y condenó el uso indebido y sin autorización de los recintos históricos que están bajo su resguardo. Se han identificado los empleados responsables del ingreso y uso indebido de las instalaciones para la toma de fotografías, mismos que ya fueron cesados, informó la dependencia hacendaria. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Alejandro Fernández nos tiene todo acerca de los candidatos, lo que hacen y no hacen. Veamos. Andrés Manuel López Obrador acusó a Claudio X. González de estar detrás del spot de la Organización Mexicanos Primero que comenzó a difundir en el que menores de edad imitan a los aspirantes presidenciales para defender la reforma educativa. José Antonio Mircuribeña refrendó este viernes su compromiso con la educación sin hacer alusión al video que la Organización Mexicanos Primero puso al aire. Ricardo Anaya contestó preguntas incómodas en el TEC de Monterrey donde a presión de los alumnos declaró que si él no fuera candidato hubiera apoyado a Margarita Zavala. Margarita Zavala en el foro Actúa 2018 le regresó el apoyo a Ricardo Anaya y correspondió que ella votaría por Anaya si no fuera candidata. Quien la pasó mal este viernes fue Jaime Rodríguez Calderón el Bronco quien en San Luis Potosí le gritaron roba firmas y que le mochen las manos por ratero. Estaba en transmisión en vivo en Facebook y la tuvo que cortar. La de Sheinbaum en un evento con deportistas fue acompañada por José Ramón Fernández quien lamentó el abandono en que se tiene varias disciplinas. Alejandra Barrales tuvo compromisos privados. Miquel Arreola no tuvo eventos públicos. Lorena Osorio frente a vecinos de la colonia Narvarte fue contundente al afirmar que no llegó para quitarle votos a nadie si no es producto de la necesidad y el hartazgo de los ciudadanos a los políticos. Marco Rascón no tuvo actividades públicas. Mariana Boy visitó a damnificados del terremoto y lamentó que no haya apoyo en ningún sentido a las víctimas. Finalmente Purificación Carpintero tuvo reuniones privadas. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura como Juan. Visas HD Estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano. Elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad capturaron al candidato independiente a diputado federal Enrique Alonso Plasencia junto a siete integrantes de la organización criminal Los Rojos. Acusado de homicidio en el municipio de Zacatepec, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos. El comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella informó que el candidato independiente, alcalde del municipio de Tlaquiltenango, con licencia es compadre del líder criminal de Los Rojos. El candidato independiente y los otros sujetos participaron en el asesinato de Adán Ávila Barberi, de 55 años, el pasado 17 de abril, en la cabecera municipal de Tlaquiltenango. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cruzó la frontera militar con Corea del Sur para asistir a una cumbre y saludar a su homólogo subcoreano, Mon Jin In. Se trata de un encuentro histórico, ya que la última vez que un líder norcoreano cruzó la frontera, en 1953, cuando acabó la guerra entre ambas Coreas, sin que mediara un tratado de paz, solo hubo cese al fuego. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, cuando Kim Jong-un cruzó la frontera para saludar a Jin In, quien declaró que estaba feliz de conocerlo en persona. Dicho encuentro se da como parte de una cumbre en la que se busca desnuclearizar al régimen norcoreano, algo que se ha trascendido desde las últimas semanas y lo cual ninguno de los mandatarios ha rechazado. Yo soy Cassandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. También le tenemos preparadas las notas de impacto. Un chofer de transporte público fue hallado asesinado a balazos dentro de la cajuela de un taxi colectivo en la colonia Jardín Aztec, ubicada en la zona poniente de Acapulco, en Guerrero. El hallazgo fue reportado al número de emergencias 9-11 a las 9 y media de la mañana, en la carretera vieja que se ubica a un costado de la calzada a pie de la cuesta, donde llegaron policías del Estado, soldados y ministeriales. Los policías confinaron el crimen tras hallar un taxi colectivo amarillo con blanco, al que al ser revisado encontraron el cuerpo del hombre en la cajuela. Informaron que la víctima vestía una playera azul y una trusa gris. Las autoridades indicaron que algunos taxistas que pasaban por el lugar durante las diligencias se estacionaron en la carretera para ver si se trataba de alguno de sus compañeros. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como todos los días el equipo de Noticias Rápidas le tiene a usted la información hasta la palma de su mano, así que usted ya no se preocupe, solamente suscríbase aquí a este número que aparece aquí en la pantalla y le haremos llegar por vía WhatsApp, Facebook o Twitter la información. Gracias por ver el video.